Y después de leer todo esto, voy yo y me lo compro. Pues sí compañeros y compañeros, en el vídeo de hoy os traigo un gameplay del Roat Rage, el que probablemente sea el peor videojuego de esta generación. Vamos a comprobarlo. Madre mía que tochaco, si lo que queremos ver son motos, carreras y hostias, no sé para qué se complican la vida. En fin, deciros que me he cogido el juego porque Roat Rage es el sucesor espiritual del Roat Rush, el juego que en el año 91 salió para la Mega Drive, un juego de Electronic Arts que en su día lo petó. Vamos a ver si este también lo hace. Ahí se van cargando las texturas, ahí a su ritmo, tranquilos. Vale, tengo que derribar a dos personas. Vale, tengo que ir por estos checkpoints. La música parece cañera. Ahí ya empieza a haber gente a la que dar pa'l pelo. Vale, vale, vale. Vente pa' aquí. Aquí viene lo bueno del juego, pegar leches. Este va haciendo S. ¡Ostras! ¿Qué ha pasado, qué ha pasado? Ah, vale. Misión superada. Ah, que ya me he cargado a dos. Vale, pues ya está. Fenómeno. ¿Y ahora qué hacemos? Llamada a entrante. ¡Uh! A logrante, Fauto. Vamos a contestar con la A. Entrega especiales a Norte y Norte 2. Norte 5 y Norte 2. Son 7 recorridos y el tiempo corre. Vale. Que sí. Vale, se supone nos han dejado ahí random. Y se supone que tenemos que ir a la estrellita. Bueno, primero, gráficamente. Lo estáis viendo. Un juego realmente de hace por lo menos dos generaciones. Estamos hablando de juego tipo Xbox, Playstation 2. No mucho más allá. Y me atreví a decir que de los malos, ¿eh? No precisamente de los brillantes. ¡Hala! ¡Venga, venga! ¡Vamos! Habéis visto el coche, ¿no? En fin. Vamos. A ver. Vamos a la estrella y que... Vamos. Sí, sí, sí. Gracias. Una misión fácil. Madre mía. Vale. Contra el reloj. No hay tiempo que perder. Ah. Vamos. Lo mejor son los tipos de carga, ¿eh? Los tipos de carga me gustan. La pantalla y los tiempos de carga me refiero. Vale. Vence al reloj. Emocionante. Puedo dar hacia allí, ¿vale? Con la X, que estoy jugando en Xbox. Lo voy hacia la izquierda. Y con la B hacia la derecha. Miro los botones porque juego mucho en Switch y al final, como las letras están cambiadas, me lían. No se oye de memoria ejemplar. Vamos allá para los checkpoints. Vale, vale. Este por lo menos... Con una física un tanto extraña, pero por lo menos... No lo hemos llevado nosotros volando al coche. Madre mía. Hasta ahora me estaba callando sobre el control. De verdad que... Que el giro es... No sé si será esta moto, que es la primera que te dan. Pero es literalmente como girar un portaaviones. No una motito de estas de 49 que llevo. Sino un portaaviones. Lo que cuesta girar. La sensación realmente es esa. Llevar un barco ahí de... De 300 metros. Vamos aquí. Parece que hay una estrellita. Así que vamos a ir hacia allí. Madre mía. Parece que la moto además es que esté flotando. No la notas que esté sobre el asfalto. Es muy, muy extraño. Por llamarlo de alguna manera. Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está la misión? Ah, no. Madre mía. Aquí. Espera, eh. Antes, antes... Bueno. Voy a intentar saltar aquí. Mira, lo voy a probar a pegar a un coche. Oh, qué emoción. Mira, vamos a pegarle a esto. Policía. Madre mía. Más de la animación es que... Ni suena. O sea, es como que... Pego al aire. En fin. Vamos aquí a la misión. Vale. Gracias por nada. Lo mismo digo. Eliminación. Al final de cada vuelta se elimina al piloto que vaya en la última posición. Bueno, pues ya estáis viendo. Son misiones ultra mega sencillas. Checkpoints. El último que quede en pie. En fin. A ver. A ver. Si os he dado... Vale. Aquí venimos del aire. Vamos a ir volando. La verdad es que ni pegar leches al contrario es gratificante. Es que ni suenan, ni suenan. Madre mía. Podría hacer un ruido saltar chispas. No lo sé. Vamos a concentrar en correr. Aquí, girando mi portaaviones. Ya habéis visto... Hemos hablado ya de los gráficos. Que me parecen de... Pues eso. De hace dos generaciones al menos. O de un juego muy, muy... Pero que muy malo de Xbox 360 o Play 3. Pero de los... Vamos. Ahora no sabré deciros cuál. Madre mía. El freno es... Ala, venga. Vamos. Esas cosas molan, eh. Que se peguen, hostia. A los contrarios. Mola bastante. Madre mía. Encima te dejan ahí en un lugar random. Delante de una pared. Habéis visto qué explosión. ¿Y aquí? ¿Aquí qué? ¿Por dónde es el camino? Vale. ¿Por aquí en medio? Madre mía. En esta me quedo fuera, chavales. Ah, era para allí. Venga, venga. Pero hombre, si... Si le he pegado yo... Cuarenta veces más. Ah, te dejan al revés. ¿O qué es esto? Mira, algunos falchiches. A ver, me han eliminado. Me han eliminado. Madre mía, madre mía. En fin. Vamos allá. ¿Qué? ¿A volver a intentarlo o qué es esto? Ah, no, me han dejado aquí... Ya me han entrante. Madre mía. Madre mía. Además que la música... O sea, cinco minutos del juego más valido para decir que es ultra mega repetitiva, ¿eh? Yo creo que son los mismos acordes tocados una y otra vez. Un bucle infinito, pero en fin. Creo que hay dos canciones, ¿eh? Hay verdad que llevo un poquito jugando, pero me parece que va en la línea del juego. Y la ciudad... La recorremos un poco, es que parece todo igual, no hay nada que motive a la exploración. O sea, la ambientación, puedo entender que vaya con el rollito del juego así, con la niebla, pues... Malotes, un poco todo... Pero, bueno... A ver, vamos a ver el mapa si... O sea, la única misión que podemos hacer es esta. Es que de verdad, es que me apetece... Me apetece nada y menos. Mirad, ¿sabéis qué vamos a hacer? Voy a probar el multijugador. Vamos a eso. Hemos visto que aquí salimos de la misión y que había multijugador. Ahora, pantalla dividida, partida rápida online. Pues vamos a poner partida rápida online. Error de emparejamiento, no hay ninguna sesión disponible. De verdad, compañeros y compañeros. Esto no estaba planeado, no era por echar más mierda al juego. Pero es que no hay gente jugando. Realmente... No puedo jugar online. Es decir, ¿quién va a tener este juego? ¿Quién va a tener este juego? Carrea de circuito. Bueno, vamos a ver al menos las opciones. K o carrea de circuito. Aquí hay como diferentes vehículos. Anda, me voy a dejar elegir. Armas. Pues mira, la cadena. Y el piloto. Por natal. Natalipa. Para nada. Estoy creando la partida. Para nada, porque no va a entrar ni plus. Ya lo veréis. Bueno, esta moto mola más. El personaje mola más. La cadena ahí. Con una física impresionante. Y bueno, estoy jugando... A ver. Vale. Estoy jugando una partida online. Ya veis. Contra la CPU. CPU, CPU y CPU. Bueno, por lo menos me sirve para comprobar que también esta moto es como si fuera el avispino aquella. Madre mía. Madre mía. Es de auténtica risa al control. Me sirve para comprobar que no me sirve para comprobar que no me hace la pena avanzar en el juego. Mira que animación. Mira la cadena. Mira la cadena. Si parece una sarta de chorizos. Pero chorizos tiesos... ¿Dónde mía? Ala, venga. Algo que me podía motivar. Ir por la tierra no lo puedo hacer. Ala, venga. Vaya posición para conducir, hija. Mira, mira. Si es que... De verdad que no frena, ¿eh? Y eso que tengo ya, una moto... A ver, a ver. Este lleva un hacha. Comisartas, gutifarras, sectorizos... Caducados de hace 20 años. Tiesos como... En fin. Que yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Compañeros y compañeros. No os quiero hacer sufrir más. Ni quiero yo sufrir más. Bueno, compañeros y compañeros. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis. A pesar de que el juego sea realmente malo. Dadle un buen like al vídeo. Podéis dejar en la caja de comentarios. Si vosotros conocéis algún juego peor que este. De la actual generación de Xbox One. PC. PlayStation 4. Y Switch. Si hay alguno peor que habéis jugado en esta generación. Dejadlo en la caja de comentarios. Sin más, compañeros y compañeros. Yo me despido. Y nos vemos en nuevos vídeos. Adiós. Adiós. No es el Rubius ni el Vegetta. Es Ibai Vitz el que más lo peta. ¡Uoh! Si queréis verme en el próximo vídeo, estad atentos al canal y dad like a este. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!